hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de monterrey dale like a este vídeo si apoyas al equipo de monterrey llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de mazatlán versus monterrey ordada 16 de 17 de la liga mx 2023 que primeramente voy a darte los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 7 pm panamá colombia perú ecuador comenzará a las 8 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 9 pm argentina uruguay chile brasil 10 pm en españa 3 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de mazatlán versus monterrey ok amigos noticias lo pasarán por la señal de azteca 7 o espien también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes minuto a minuto de cada gol y cada huada que se esté dando este partidazo está pactado para darse viernes 21 de abril de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo chau